... Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Alabados sean Jesús y María Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy debería ser el jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario Pero, siendo 2 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de los Difuntos La conmemoración de todos los fieles difuntos Después de tener presentes en la celebración de ayer a todos los santos Es decir, los que comparten con Cristo, que está sentado a la derecha del Padre La Eterna Bienaventuranza En compañía de la Santísima Virgen María y de los santos Hoy nosotros tenemos en cuenta a todos los que han dejado ya este mundo Pero todavía no gozan de la contemplación de Dios en el cielo Tenemos en cuenta a todos los que purifican sus almas en el purgatorio De esa dificultad o limitación para amar que ellos tuvieron en vida Allí en el purgatorio se abren totalmente al amor de Dios Se purifican de sus faltas y se disponen a entrar En el momento en que Dios así lo disponga En la Eterna Bienaventuranza Ayer eran los santos, hoy son las almas del purgatorio Para nuestra meditación siempre tomamos las lecturas de la Misa del Día Ocurre, sin embargo, que hoy hay tres misas Con sus lecturas diferentes y sus oraciones diferentes Los sacerdotes pueden celebrar las tres misas Aplicándolas ciertamente por los difuntos Nosotros vamos a tomar las lecturas del primer formulario De Misa de conmemoración de todos los fieles difuntos Y este primer formulario ya ofrece una doble posibilidad Como primera lectura O un texto de las Lamentaciones O un texto de la Carta de San Pablo a los Romanos Vamos a intentar tener en cuenta a ambos Empezamos por el texto de las Lamentaciones Que es del capítulo 3, versículos 17 al 26 Que dicen así He perdido la paz Me he olvidado de la dicha Me dije, ha sucumbido mi esplendor Y mi esperanza en el Señor Recordar mi aflicción y mi vida errante Es ajenjo y veneno No dejo de pensar en ello Estoy desolado Hay algo que traigo a la memoria Por eso esperaré Que no se agota la bondad del Señor No se acaba su misericordia Se renuevan cada mañana Qué grande es tu fidelidad Me digo, mi lote es el Señor Por eso esperaré en Él El Señor es bueno para quien espera en Él Para quien lo busca Es bueno esperar en silencio La salvación del Señor Es un texto, como acabamos de decir Del libro de las Lamentaciones Que tradicionalmente se ha atribuido Al profeta Jeremías El libro de las Lamentaciones contiene Elegías Que manifiestan el dolor del profeta Ante la ruina, la destrucción Casi el aniquilamiento de Jerusalén Esa Jerusalén que ha sido destruida Quemado el templo Abatida sus murallas Enviado su pueblo A Babilonia cautivo Quedan pocos Desanimados Dispersos Empobrecidos Y sometidos Y el profeta llora El profeta llora Pero sin perder Por eso, sin embargo La esperanza Y este texto Lo explica La liturgia de la Iglesia Precisamente A esta situación En que nosotros Nos encontramos también En tierra de lágrimas En valle de lágrimas También nos encontramos En una ciudad humana Profundamente abatida Por los males De su época Es inútil Enumerar ahora Los males De nuestra propia época Pero sobre todo Hay algo Que espanta Al hombre Y es Perder la vida La muerte Es el gran problema Insoluble Con el que se han enfrentado Los pensadores Y filósofos De todos los tiempos El problema Al que ha tratado De dar respuesta La religión Cualquier religión Desde las religiones Pagadas Hasta el cristianismo La muerte Sume Al hombre En un gran Desconcierto Porque Si todo lo que hace En todo lo que se esfuerza Para todo En lo que se afana Hay un fin ¿Qué sentido Entonces Tiene todo? ¿Qué sentido Tiene la virtud Si no hay una retribución De esa virtud? ¿Qué sentido Tiene el esfuerzo Si yo no podré Gozar finalmente De esos esfuerzos? El concepto cristiano De la muerte Es tremendamente Consolador Lleno de esperanza Como Santa Teresa Del Niño Jesús Teresita de Lisieux Dijo en su última enfermedad Que le llevó a la muerte Con 24 años Ella dijo Yo no muero Yo entro en la vida Efectivamente Para el cristiano La muerte temporal Es la entrada En la vida En la verdadera En la definitiva En la auténtica Pero el profeta En el libro De las lamentaciones En este texto Empieza así He perdido la paz Me he olvidado De la dicha Me dije Ha sucumbido Mi esplendor Y mi esperanza En el Señor Efectivamente Si hay algo Que hace verdaderamente Perder la paz A los hombres Es muchas veces Considerar La inevitabilidad De la muerte Que no podemos Escapar a ella Que ni los progresos De la medicina Ni la ciencia ficción Nos permiten Eludir Ese momento último Ese trago amargo Ese paso difícil Me he olvidado De la dicha Dice el profeta El recuerdo De la muerte Lo amarga todo Los autores Espirituales Clásicos Enseñaban Para vivir En la virtud Mortificando Los apetitos Y ayudando A evitar El pecado Y las ocasiones De pecado Que el pensamiento De la muerte Fuera un pensamiento Recurrente Recurrente Y que Cualquier Tipo De dicha Y de esperanza Humana Inmediatamente Se lo sazonara Con el recuerdo De la muerte Para situarse Uno En el justo nivel Y relativizar La importancia De todo Ha sucumbido Mi esplendor Y mi esperanza En el Señor En ese momento El profeta Se expresa así Parece que ya No hay esperanza Recuerden que Para el hombre Del Antiguo Testamento Hasta cierto momento Principalmente Anterior a los profetas Pero luego Siguió hasta Tiempos de Jesucristo Con la corriente Teológica De los saduceos No existía Vida eterna Y todo Terminaba Con la muerte Y la recompensa O el castigo De Dios Debía Venir En esta vida Por eso El que tenía Una vida Corta Desgraciada Llena de pobreza O enfermedades Era sospechoso De ser pecador Aunque Se tratara De un pecador Oculto Pero que Dios Castigaba Mientras que El hombre Rico El hombre De vida larga Y de vida Dichosa Normalmente Se consideraba Que estaba Recibiendo De Dios El premio De sus virtudes A veces La realidad Que se podía ver Contradecía Estas apreciaciones Pero uno Se agarraba Fuertemente A esta interpretación Sigue diciendo El profeta Recordar Mi aflicción Y mi vida errante Es ajenjo Y veneno Mi vida errante Porque la vida Del hombre Sobre la tierra Es verdaderamente Peregrinación Es vida errante Y supone Dice Ajenjo Y veneno Ajenjo Es la bebida Más amarga Y veneno Es La bebida Que da muerte Pues Recordar La aflicción Y la vida Y los episodios De la vida A veces Más salpicados De momentos tristes Que de momentos Gozosos Es Amargura Y muerte Y sin embargo Dice No dejo De pensar En ello Estoy Desolado Hay algo Que traigo A la memoria Por eso Esperaré Hay solamente Un pensamiento Que le consuela Y le permite Seguir adelante Reponerse De esa angustia De esa amargura Y cuál es Este pensamiento Dice Hay algo Que traigo A la memoria Algo Que va a recordar No sólo Recuerda Que sus días Tienen un límite Que él tiene Una fecha De caducidad Que la muerte Vendrá Inevitablemente Sino Hay algo Que traigo A la memoria Que es Que no se agota La bondad Del Señor No se acaba Su misericordia Esta es la afirmación Fundamental Que da pie A la esperanza Que consuela Al hombre En esta aventura Que es Su vida Terrena Que vamos Conociendo Día tras día Que hay un Dios Y un Dios Que es todo Bondad Y todo Misericordia Y que ese Dios No nos ha creado Para nada No nos ha creado Para la ruina Si hay un Dios Creador Que me ama Entonces Quiere decir Que en sus manos Puedo poner Confiadamente Mi vida Sabiendo Que esta No se perderá Más aún Este Dios Que es bondad Y misericordia Nos ha entregado A su Hijo Que se hizo Hombre Y mortal Como nosotros Para sufrir Para padecer Y morir Pero también Indicarnos Ese camino Que va más allá De la muerte Que es la resurrección Que es la vida Él Lo ha asumido Personalmente Él Ha marchado Antes Que nosotros Para que Conociéramos El camino Esto no lo sabía El autor De las lamentaciones No había tenido La dicha De conocer El Mesías Sin embargo Dios Le revelaba Ya La esperanza Que tendría Fundamento Algo que traigo A la memoria Dice Por eso Esperaré Que no se agota La bondad Del Señor No se acaba Su misericordia Se renuevan Cada mañana Que grande Es tu fidelidad Es una exclamación Que brota De lo hondo Que brota Del alma Del profeta Que grande Es tu fidelidad No me Abandonarás No me Desampararás Me digo Añade Me digo Milote Es el Señor Por eso Esperaré En él Milote Es lo que Me toca Lo que Me pertenece Lo que Me corresponde Si soy Hijo Entonces Milote Es el Señor Por eso Esperaré En él Esperaré En él Más allá De la evidencia De los sentidos Esperaré En él Más allá De las afirmaciones De los hombres Sin fe De los hombres Del mundo Esperaré En él Porque Qué grande Es tu fidelidad El Señor Es bueno Sigue diciendo Sigue repitiendo El Señor Es bueno Para quien Espera en él Para quien Lo busca Así pues El hombre justo Que busca a Dios Que pone su esperanza No en sus fuerzas No en los hombres No en la ciencia No en el poder El hombre que pone Su esperanza En Dios No quedará Defraudado Dios es bueno Para quien le busca Para quien Espera En él Y termina Es bueno Esperar Esperar en silencio La salvación Del Señor ¿Por qué dice Esperar en silencio? Bueno Desde que el Señor Subió a los cielos En su ascensión Ese silencio Para nosotros Tiene que ser Relativo Nosotros Como cristianos Estamos llamados A dar testimonio De la resurrección De la resurrección Del Señor A dar Razón De nuestra esperanza A quien nos la pida Pero si es verdad Que Esa esperanza Es Una convicción Íntima Es una convicción Personal Y ahí Es cierto Que el silencio Hace referencia A la esfera De la interioridad De la persona Es bueno Allí En lo hondo De mi corazón Esperar La salvación Del Señor Como ya hemos dicho Como el texto De las lamentaciones Lo ha afirmado Como la conmemoración De este día de hoy De los fieles difuntos Nos repite Continuamente Hay esperanza Hay esperanza De la locación El cultivo Va a traer El cultivo Ha muerto Del Señor Constructo No De la дополнitud Voz Mi jaar Interno Hoy Te Chi Es Gracias por ver el video. La otra primera lectura que podemos escuchar en la misa de hoy es de la carta de San Pablo a los romanos del capítulo 6 de los versículos 3 al 9 que dicen así Hermanos, ¿sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una vida nueva pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya lo seremos también en una resurrección como la suya sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado porque quien muere ha quedado libre del pecado si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él pues sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más la muerte ya no tiene dominio sobre él se trata de un texto importantísimo con un valor teológico fundamental decisivo no disponemos del tiempo suficiente para comentarlo con detalle en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de meditarlo con más detenimiento lo importante es que San Pablo liga principalmente el bautismo a la muerte de Cristo ser bautizado no significa solo ser limpiado lavado del pecado original el sentido y el significado del agua no es solo un significado lustral es decir, de purificación, de limpieza el agua del bautismo nos lleva inmediatamente a esa figura del paso del mar rojo por los israelitas un significado de muerte todo lo que era la esclavitud simbolizado por el ejército egipcio mandado por el faraón príncipe del mal pues todo eso perece en las aguas del mar rojo que se ha abierto para recibirlos para acogerlos y para darle muerte el pueblo que sale de las aguas del mar rojo es un pueblo libre es el pueblo de Dios y es todo aquello que le oprimía lo que perece en las aguas pues los que hemos sido bautizados hemos sido bautizados en la muerte de Cristo por el bautismo hemos sido sepulcados místicamente con él en su muerte en esa muerte humana que él aceptó pero él tenía esa capacidad por ser el hombre Dios de representarnos a todos de asumir en sí el destino de todos los hombres asumir en sí el pasado y la historia de todos los hombres y asumir voluntariamente la muerte y muerte de cruz en un acto de obediencia suprema y de entrega total de su vida en manos del Padre y en favor de sus hermanos es acto de caridad suprema por amor al Padre por amor a los hombres y lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre si no hubiera resucitado Cristo donde quedaría esa honra de Dios donde quedaría su poder y sus planes hubiera sido el fracaso de Dios no no por la gloria de Dios Cristo resucitó de entre los muertos ¿para qué? para que nosotros andemos en una vida nueva en una vida de esperanza en una vida que aleja de sí el temor y la angustia si hemos sido incorporados a Él en una muerte como Él también vamos a incorporarnos a Él en una resurrección como Él fue muerto fue crucificado pereció con Cristo nuestro hombre viejo pecador para que renazca el hombre resucitado el hombre nuevo así destruido el cuerpo de pecado de este modo nosotros dejaremos de servir al pecado porque quien muere dice Pablo ha quedado libre del pecado y termina si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él vamos queridos hermanos a no considerar este día un día triste este es el gran día de la esperanza cristiana que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere han escuchado en Radio María Palabra y Vida un programa que dirige el Padre Manuel Horta que el Padre